Muchas gracias, muchas, muchas gracias por el cariño. La triste pérdida de Ana Patricia Rojo y su lucha contra una enfermedad incurable. Son las oraciones y que la gente las tenga en sus meditaciones, en sus besos, en sus oraciones, es lo que nos va a dar fortaleza. Tengo dos bebés, dos niñas preciosas que me necesitan y me necesitan fuerte y la fortaleza la estoy recibiendo en este momento del cariño de todos. ¿Qué le pasó a Ana Paola Roja? La tristeza que sienten los mexicanos es muy grande. Te contaremos todo lo que le sucedió a esta actriz aquí en el Muro de la Fama. Hoy queremos compartir contigo información acerca de Ana Patricia Rojo, una destacada y grandiosa actriz que nació en una cuna de oro artística porque su padre fue un famoso actor. A lo largo de décadas, ha desempeñado el papel de villana en las telenovelas, una época cuando las telenovelas valían la pena verlas todas las noches o tardes, dejando una huella significativa y sirviendo como fuente de inspiración para otras actrices. Ana Patricia Rojo nació en la Ciudad de México el 13 de febrero de 1974. Desde una edad temprana, a los cinco años, tuvo su primer encuentro con el mundo del espectáculo al participar en la película Los Reyes del Palenque. Al año siguiente, dio sus primeros pasos en el ámbito de las telenovelas con Al final del arco iris, seguido por su actuación en Juegos del destino. Esta talentosa actriz ha sido parte fundamental de la escena artística, marcando un hito importante como villana en las telenovelas. Su impacto ha resonado no solo en la pantalla, sino también como inspiración para nuevas generaciones de actrices. La fecha de su nacimiento, su incursión en el mundo del entretenimiento desde temprana edad, y sus primeras experiencias en cine y televisión contribuyen a construir la fascinante historia de Ana Patricia Rojo. ¿Cómo influyó el legado artístico de Gustavo Rojo en la carrera de su hija? Cabe destacar que su incursión a estas telenovelas y películas se debe al destacado desempeño actoral de su padre, Gustavo Rojo, un apuesto actor de la época dorada del cine mexicano y un talentoso intérprete uruguayo-mexicano que conquistó audiencias en Latinoamérica y el mundo con su habilidad artística. De esta manera, Ana Patricia Rojo heredó los genes artísticos de su progenitor, abriendo desde temprana edad las puertas al mundo de la actuación. Tras participar como actriz infantil en las telenovelas, Ana Patricia inició su crecimiento tanto en edad como en el ámbito artístico. Ingresó al CEA de Televisa, donde su talento siguió evolucionando, recibiendo roles más maduros. Destacó en producciones como Los Parientes Pobres, María José y María la del Barrio, en el papel de Penélope Linares, la villana que asumió el rol tras la salida de Itatí Cantoral. Su desempeño como villana fue sobresaliente, generando comentarios divididos, pero innegablemente atrapando la atención del público hasta el desenlace de la trama, donde regresa para protagonizar la saga carcelaría, manteniendo a la audiencia pegada a la pantalla para presenciar cómo complicaba la vida de la protagonista. ¿Te has preguntado cuál fue el papel más desafiante para Ana Patricia Rojo? ¿Crees que su legado como villana es insuperable? Después de esa participación, ella se ganó el odio de muchísima gente que la veían como una villana, así le dan otro personaje en Bendita Mentira, para enfrentarse nuevamente a la protagonista en Esmeralda, como Georgina, continuó haciendo maldades, en vivo por Elena y Carita de Ángel. La oportunidad estelar llegó con la telenovela Mujer de Madera, en 2004, inicialmente protagonizada por Edith González junto a los galanazos Jaime Camil y Gabriel Soto. Algo que llamó la atención y resultó un tanto poco profesional fue la situación de Edith González. Aunque ya partió de este mundo, es necesario señalar que aceptó el papel estando embarazada, sin informarlo a los productores. A medida que avanzaba la trama, se percataron de su creciente panza, incoherente con el personaje, ya que la protagonista no estaba embarazada en la historia debido a su edad adulta. Ante esta situación, el productor la despidió y comenzó la búsqueda de una sustituta. Crearon un escenario de incendio, como si la cabaña hubiera ardido, para justificar el cambio en el rostro de la protagonista. Así es como Ana Patricia Rojo ingresó a Mujer de Madera, desempeñándose de manera destacada. Como suele suceder, hubo opiniones divididas entre quienes dejaron de seguirla y aquellos que la elogiaron por mantener el legado del personaje. Este papel representó su primera y hasta ahora única oportunidad como protagonista después de Mujer de Madera. ¿Qué opinas sobre la controversia en torno al reemplazo de Edith González en Mujer de Madera? ¿Crees que Ana Patricia Rojo estuvo a la altura del desafío? La actriz se ausentó durante el periodo comprendido entre 2005 y 2007. Durante estos dos años de inactividad, se rumoró que atravesaba por una delicada enfermedad terminal de mamas, con la presunta detección de un tumor en uno de sus senos. Supuestamente, se logró identificar la situación a tiempo y enfrentarla mediante diversos tratamientos, incluyendo quimioterapias. Gracias a Dios su cuerpo respondió correctamente al tratamiento. De acuerdo con información proporcionada por una fuente cercana a la actriz en aquellos años, concedió una entrevista a la revista TV Notas. Durante este periodo, enfocó gran parte de su atención en su enfermedad, demostrando valentía al aceptar y afrontar la situación, logrando superar este padecimiento. Tras su recuperación y retorno, se incorpora a la telenovela Destilando Amor, en la que debido a los efectos del tratamiento, opta por usar pelucas y se muestra ligeramente más delgada, pero lo hizo muy bien. En esta producción, asume el papel de Sofía Montalvo y llega nuevamente a una villana clásica, similar a su rol en Esmeralda y en la telenovela Cuidado con el Ángel. Recientemente, la hemos visto participar en La Guzmán, S.O.S., Me estoy enamorando y Amores que engañan. ¿Crees que su experiencia con la enfermedad influyó en su interpretación? Indudablemente, la carrera de Ana Patricia Rojo siempre ha estado repleta de notables logros, como mencioné al inicio del video. Ha servido de inspiración para las actrices que se inician en el mundo de las telenovelas, especialmente aquellas que interpretan roles de villanas. Más allá de los éxitos, uno de los episodios más dolorosos en la vida de la actriz fue enfrentar la enfermedad del cáncer, además, la pérdida de su padre, quien fue su guía y mentor fundamental en el ámbito artístico. Participó en la película El triunfo de vivir, dirigida por Ricardo Tavera, abordando de manera impactante la temática de la enfermedad del cáncer. Esto llevó a Ana Patricia Rojo a afirmar que el cáncer ya no debe considerarse una sentencia de muerte, ya que ella misma vivió esta experiencia. Destacó la importancia de mantener una actitud positiva y una fortaleza mental, a pesar de los desafíos que puedan surgir. En cuanto a su estilo de vida, Ana Patricia resaltó la necesidad de llevar una vida equilibrada, evitando la ingesta de grasas y sodio, argumentando que todo está genéticamente modificado. Tras participar en esta película junto a Carlos Ignacio, Alicia Sandoval, Lucero Lander y Marcos Valdés, tiene planes de retomar la gira de Las Arpías. La actriz siempre ha enfatizado su compromiso con los derechos de las mujeres y de las personas en situación de calle, mostrándose ahora más empática hacia estas cuestiones. El 22 de abril de 2017, la vida de Ana Patricia Rojo sufrió un golpe devastador con la pérdida de su padre, el destacado Gustavo Rojo. En ese momento, la actriz expresó su dolor y afirmó que, aunque se cerró el telón de la vida de su padre, su luz, amor y enseñanza seguirán con ella siempre. Reconoció a su padre como el mejor padre y abuelo, expresando su amor incondicional. ¿Te sorprende saber que, a pesar de estos desafíos, ha continuado siendo una inspiración y defensora de los derechos de las mujeres? Desde ese momento, la actriz ha optado por guardar silencio respecto a la pérdida de su padre. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que Ana Patricia Rojo se revela como una valiente guerrera frente a la vida, enfrentando sin temor las adversidades. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.